Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique y ahora sí comencemos con nuestro vídeo mis chicas hoy os traigo una colaboración con Beyoncé Niles, espero haberlo dicho bien os dejaré en la cajita de información el enlace a su canal para que pasen a ver su vídeo y comentaros que este es un vídeo en colaboración con Mundo Uñas Youtube donde se sortearon las parejas como siempre, como ya sabéis chicas y en Mundo Uñas Youtube nos tocó marcas chicas, así que yo elegí el Gucci Snake y para esto empezaremos aplicando dos capas de color rosa de la marca GHLU chicas es el código CJ046, este esmalte es divino chicas y lo dejaré curar en lámpara LED durante 30 segunditos cada capa solo veréis una como ya sabéis y a continuación voy a utilizar este tono verde militar de la marca SLINE y es el número 11 también estaré utilizando el rojo intenso de la marca Kijue es en tono 01 y un pincel de detalle con el que realizaremos nuestras rayas chicas ahora lo vamos a estar viendo aquí como veis es este pincelito chicas y con este pincel vamos a estar haciendo una rayita recta en el tono rojo chicas dejaremos curar el lámpara durante 30 segunditos y haremos lo mismo con el tono verde chicas lo iremos aplicando en cada lateral del tono rojo chicas exactamente igual ¡Gracias! 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 ahora mis chicas realizaremos la serpiente y para ello estaremos utilizando gel painting blanco y negro de la marca Kani más los otros colores ya mencionados que son el rojo y el verde chicas con el gel painting blanco vamos a hacer la cabeza de la serpiente creando como una redondita muy chata y continuaremos haciendo el cuerpo y poco a poco iremos dando más grosor a nuestra serpiente poquito a poquito chicas como estáis viendo hacemos pequeños trazos y podemos darle la forma que nosotras deseemos al final del vídeo os estaré mostrando otra imagen de este mismo diseño chicas pero con un fondo negro en mate una vez hecho esto chicas dejaremos curar 60 segundos el lámpara LED con el pincel iremos dándole grosor a nuestro cuerpito de la serpiente chicas como veis también le voy a dar un poquito más a la cabeza y esto lo hago para que así las líneas que le vayamos a hacer se noten mucho más chicas ahora utilizaremos un puntero y con el color rojo iremos rellenando espacios recuerda dejar espacios para el color verde una vez lo hayamos hecho chicas dejaremos curar el lámpara durante 30 segunditos esto es para que nuestros colores no se mezclen por eso voy secando cada vez por 3 chicas para que no se me mezclen los colores dejaremos la colita para aplicarle el verde ahí chicas y una vez curado con el color verde pintaremos media cabecita de la serpiente e iremos haciendo rayas entre el color rojo y blanco dejaremos curar el lámpara durante 30 segunditos y para finalizar y dar más realidad a nuestra serpiente le contornaremos con gel painting negro y volveremos a curar y aplicaremos nuestro té top perdón favorito chicas como ya sabéis también dejaremos curar el lámpara durante 30 segunditos el vídeo se explica muy bien solito chicas así que espero os haya encantado este diseño y que os animéis a realizarlo y si lo realizáis os invito a que me escribáis por instagram o bien por facebook y me mandéis vuestros diseñitos recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Mua! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.